Si sos una persona que está desempleada y querés ganar 2.000 dólares, esto te puede interesar. Es bastante tentador. Es verdad. Todavía no se sabe al respecto de cuáles son los requisitos que una persona tiene que cumplir para ingresar a esta chance de poder ganar los 2.000 dólares, pero bueno, estaremos ampliando durante este lapso de tiempo. Y bueno, vamos a hablar de Santi Maratea. Santi Maratea contó de este nuevo emprendimiento, se podría decir, de la cual ya sabemos hace más de un año que está queriendo crear una ONG no solo para poder llevar las cosas más claras, sino también para poder llevar las cuentas más claras. Porque todos sabemos que él está haciendo las colectas en gran parte en su cuenta personal de Mercado Pago y a veces hace las colectas durante las cuentas de Mercado Pago de las ONG para las cuales él hace la colecta. Pero bueno, su nuevo emprendimiento, su nueva forma, la nueva idea, el nuevo proyecto que tiene últimamente es ese. Generar una ONG de la cual todavía no se sabe el nombre, al menos no lo dijo al respecto. Se me dice que va a ser muy original el nombre que va a usar. Algo que vos se lo escuches y digas, ah, sí, esta es la ONG de Santi Maratea. Seguramente, estoy muy, muy, muy segura. No me sorprendería igual que ponga el nombre de alguna colecta de algún nene o alguna nena o alguien de una de las colectas que realizó. Ah, sí, hay bastantes. Sí, por eso. Así que bueno, se supo que va a donar 2.000 dólares a aquellos que trabajen. También se sabe que va a contratar alrededor de 5 a 10 empleados. Claro, no puede ser mucho porque si no el presupuesto se va muchísimo. No, obviamente. Pero bueno, salió a dar unas declaraciones y dijo lo siguiente. Lo importante para él, que es como te decía recién, en cuanto la ONG exista, voy a poder tener una cuenta de mercado a pago, que es todo lo que quiero, así puedo dejar de usar la mía personal y empezar a juntar la plata ahí. Ahí voy a hacer una colecta para pagar los sueldos de 5 o 10 personas durante 2 años. Un sueldo de 2.000 dólares más o menos, agregó, bueno, cómo sería el pago. Y además dijo lo siguiente, que esto ahí un poco despertó las curiosidades, pero bueno, vamos a sacar nuestra propia conclusión, que dijo lo siguiente. De esta manera vas a poder poner 100, 100, dijo 100, no dijo qué, para el sueldo de los empleados y mandar tu currículum para ser uno de ellos. Suponemos que son 100 pesos. Claro. No creo que sean 100 dólares. Te mandes tu currículum y lleves 100 dólares. No, no, no. Más como está todo hoy en día, claro. No, no tiene sentido. Aparte siendo Santi, que él no es, a ver, él le abre la colecta y todo el mundo aporta lo que puede. Él nunca va a decir, bueno, sí o sí tenés que dejar tanta plata. No, no, no. No, entonces no creo que sea 100 dólares. No, 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 seguro son 100 pesos que, bueno, como decía recién, los sueldos van a ser pagados en base a donaciones también. Claro. Y eso fue una de las polémicas que empezaron cuando Santi Maratea realizaba sus colectas en unos principios, que era el hecho de que decía, ¿por qué pedís plata? Si vos también tenés plata, ¿por qué pedís? Y bueno, eso fue una de las polémicas que despertó la colecta de Santi Maratea. Pero bueno, un poco se fue apaciguando cuando la gente empezó a decir, a ver, él dejó un link, no te obliga a donar. Claro, tal cual. Puedo donar lo que quieras. Y es que aparte las donaciones son para causas que realmente lo necesitan, no son para causas de decir, bueno, es algo como un proyecto personal y está pidiendo ayuda. No solo eso. Lo está haciendo para niños que tienen problemas de salud. Un montón, una variedad gigante de donaciones que tuvo, bueno, estas últimas fueron las más importantes, la que hubo también con el tema de los incendios en Corrientes, que fue incluso más que lo que hizo el gobierno. Sí, obviamente. También hubo un par de colectas que fueron polémicas de Santi Maratea, no sé si recuerdan la colecta que hizo para el hogar de Niñanza Trans, que era para aquellos niñes que, bueno, estaban ahí como no siendo apoyados o ciertas cuestiones, entonces había generado también una, había ayudado a una ONG que estaba con esas intenciones. Y también hubo un momento polémico en el cual él abrió un link de pago que para lo siguiente, básicamente. Él dijo, ustedes donan plata, yo siempre soy una buena persona, ahora tengo ganas de que me donen plata y comprarme algo que yo quiera. Y se compró, creo que se había comprado una cartera Gucci, una cartera Louis Vuitton, tipo algo de una marca muy cara, muy exo. Claro, sí, de afuera. Sí, sí, sí. Y bueno, eso también había generado polémica como diciendo, che, flaco, nosotros estamos donando plata, podrías haberlo usado para otra cosa porque estamos hablando que las cosas de esa marca salen miles de dólares. Pero bueno, él le había dicho, tipo, che, los que quieran donarme por... Claro, aviso. Esto es como hoy en día, como las aplicaciones de venta de contenido, que nadie está obligado a pagar, exacto. Igual, de todas formas, siempre se lo ve a Santi Maratea como muy presionado en eso. Yo miro mucho en Twitter, que cuando, sobre todo en Twitter de medios, cuando hay alguna noticia de algún niño o alguna persona que tiene un problema, que no puede pagar tal tratamiento, tal operación, todo, siempre lo etiquetan a él. Como si él fuese la única salvación posible, como si no estuviese el gobierno. Sí, es verdad. Como si no existiese un gobierno, porque en realidad no está presente en estas causas. Como diciendo, bueno, Santi, toma, vos sos el rey, vos sos el dios para nosotros, hacete cargo. Obvio. Y tampoco él puede tener esa presión de decir, bueno, siempre que pase algo yo tengo que ser el chapulín colorado que está ahí ayudando y, o sea, está bien, siempre él va a estar dispuesto a hacerlo porque él le nace y porque es una persona que es bastante generosa con ese tema porque lo vimos en todas sus donaciones y causas que abrió para que la gente done, pero también esa presión que él tiene. Obviamente. Con respecto a eso, obviamente lo que la gente hace siempre es etiquetar porque ha cambiado muchas vidas, Santi Maratea. Ha resuelto situaciones en las cuales, no sé, no solo gente que por ahí no tenía la posibilidad porque era de muy bajos recursos para acceder a medicamentos, sino también gente que por ahí sí tenía, no estaba mal económicamente, pero recordemos que los medicamentos, número uno, hay medicamentos que ni siquiera llegan al país. Claro. Y número dos, hay medicamentos que valen millones de dólares. Sí, sí. Entonces, obviamente, a ver, vos tenés, no sé, tenés un familiar o sos vos la persona que tiene alguna enfermedad en particular y si te dicen, mirá, vos estás re bien económicamente, pero tenés que juntar un millón de dólares para mañana. Es imposible. Claro, no, obvio. Y bueno, Santi Maratea ha podido lograr estas cuestiones, entonces por eso se lo tiene bastante ahí como idolatrado porque, bueno, ha podido ayudar, pero bueno, como decís, no puede ayudar en todas las cuestiones. Incluso también hay mucha gente que no suele hacer donaciones porque a veces también en cierto punto son, hay que saber a dónde uno está donando porque hay muchas organizaciones también que tienen otros fines de lucro, entonces vos decís, bueno, pero ¿a quién estoy depositando? Pero él siempre fue muy transparente con eso. Sí, es verdad. Él todo el tiempo sube capturas de pantalla de toda la plata que está ingresando y lo va actualizando. Y es más, en su Instagram personal, en vivo, hace videos en vivo donde actualiza la aplicación. O sea, es como súper transparente que vos no ves que él lo esté usando para otra cosa. Sí, obvio. No solo eso, sino que inclusive pasa hasta cuando tiene que comprar cosas, pasa hasta los presupuestos porque ha pasado con lo de corrientes. Ha pasado el presupuesto de cada cosa que tenía que comprar, las camionetas, los equipos especiales. Es muy transparente y por eso yo creo que también generó el éxito que tiene con el tema de las colectas. Sí, qué bueno que sería que el gobierno también haga esto de pasar presupuesto de todas las cosas y del dinero que ingresa para poder, porque por ejemplo lo que pasó con las bombas de agua para los bomberos, todo, ¿dónde estaba eso? Supuestamente había y no había más. Claro, no, por eso. Y se iban de otras provincias también para abastecer. Bueno, fue todo un problema que siempre quedó como todo medio ahí en la nada y que si no fuese por el caso de Santi Maratega que había recolectado todo esto y llevó una ayuda, vos decís, ¿dónde está el apoyo que todos los impuestos que estamos pagando? Sí, ¿dónde están? ¿Dónde se fueron? Claro, exacto. Pero bueno, está interesante esto. Veremos. Vamos a ver postulantes. Sí. Vamos a igual averiguar para ver bien si son 100 pesos. Nosotros creemos que son 100 pesos lo que tenés que poner, porque aparte también va a haber muchos postulantes. Entonces, si vos sabés que lo tirás por tirar el currículum, capaz que quedás, capaz que no. Mirá, postulantes será como gran hermano. Claro, si te postulaste gran hermano, mira si no te vas a postular para ganarte 2.000 dólares al mes. Lo que no se sabe es si son 2.000 dólares al mes o son 2.000 dólares al año. Al año. Bueno, vamos a investigar. Ya se va a ir sabiendo más. Nombres de la organización, cómo va a ser el procedimiento. Claro, vamos a estar ampliando esta información, pero bueno.